Buenos días a Soco, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, aquí listo para el viajecito. Hermoso amanecer. Hermoso amanecer aquí desde casita colombiana que estamos haciendo la novena desde que se construyó la casita y desde antes porque llevamos 30 años haciendo la novena de Aguinaldos. Aquí estamos en el jardín, en el jardín de casita colombiana. Ustedes saben que a Socol cuida el medio ambiente. Si ustedes ven la oficina, la central, está poblada de plantas, de árboles y acá también en casita colombiana. Aquí ya los invitamos a que me acompañen hasta la ciudad de Fernando de la Mora. Hoy viernes 22, viernes 22 de diciembre del año 2023. Allá viene un avión. Ave María. A Soco, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Aquí desde San Lorenzo, la ciudad universitaria. Quedó lindo. Viste que si no tiran basura y... Sí. Cuando creen esas sí ya se activan las basuras. Mira cómo se creció acá. Sí, impresionante. Con la lluvia. Mira cómo se creció. Ya tú venís. Mira cómo se creció. Quédate, está aquí en la base. Quédate, está aquí en la base. Hágale su saludo, Rosa. La bendición del divino Jesús para todos los hogares que tengan muy buen día. Tenemos las 6 y 4 minutos en la República del Paraguay, en San Lorenzo, la ciudad universitaria. Hoy viernes, viernes de soltero, viernes cultural, viernes de yacaré, 22 de diciembre del año 2023. Y este año se va, se va, se va, se va, se termina el 2023. ¿Qué le parece? Se termina ya increíblemente rapidísimo. Parece que cada vez que avanzamos el tiempo se acelera más. Todo muy rápido. Oye, ayer empezamos acá el verano. Sí, el hemis. Recién empezamos. Y en el hemisferio norte, el invierno. El invierno. Oficialmente ya empezó. O sea. Y nos espera tres meses de verano. Mucho calor, sí. De mucho calor, de mucho calor. Sí. Así es que si acá se estaban quejando por eso, que se sigan quejando. Sí. Que yo me iba a seguir quedando. Ay, usted. Yo mirando de reojo. Siga llorando, mijita. Sí, Dios mío. Me gusta ni respirar como... Te quedan... Ese calor sufocante es horrible, enferma. Sí, te quedan tres meses para llorar. Sí. Que rabia. No me gusta el calor porque me enferma. Y seguramente que porque ya estoy... Ojo, ojo que... Ya no estoy tan joven. Porque yo cuando era joven antes aguantaba el calor, me broseaba y todo. Pero ahora... Ojo que... Que dele gracias a Dios porque si usted, que sufre de los huesos, estuviera en tierra fría, para los que sufren de los huesos, los lugares fríos son aterrador. Por eso, Paraguay es un país espectacular. Sí. No, pero a mí me hace mal el calor. Yo me siento mal en calor. Pero cuando baja la temperatura, yo me siento bien, tengo energía, tengo ganas. Yo no sé cómo es eso. No sé cómo se explica eso. Y todavía no me tocó ir a un lugar muy frío para saber cómo es verdad los de los huesos. Porque... Hace poco no más tengo este problema en los huesos. Claro. Después de que tuve la chikungunya. Que me dejó grave secuela de los huesos. En las articulaciones. Una inflamación terrible en las articulaciones. Y no, no pude comprobar que es más muy frío. Porque nosotros acá en Paraguay no tenemos muy frío. Ya pasó eso. Antes no más teníamos mucho frío. Ahora ya no. Pero siempre me encanta el fresco. Y la gente chupa. Ahí están felices de la vida. Reci. Y hoy... Y hoy... Estos se van de largo hasta el martes. Si hay gente rocia en Nimo Colombia. No se lo hagan Paraguay. Que hasta enero. Por ahí hasta... El 20 de enero chupan. Ay, debe ser lo que tienen plata. De vacaciones. Se van 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 de vacaciones. La otra vez me aterré yo porque... No sé por qué compré una cerveza. Y como yo hace tantos años que no tomo mi gasto en licor. Me... Me di cuenta que es carísimo. Por eso te digo. Si vas a tomar... Si vas a tener tres habitantes. O sea, vas a tomar tanto así. De vacaciones. O algo, brother. No, no me recuerdo hace mucho a que... Me invitaron. Así... Así tomar tan... Desde temprano hay mucho... Es perjuicio. Pero si vas a comer todo. Y te tomas una latita de cerveza. Como... Un vaso de gaseosa. Pero uno no te va a perjudicar. Pero el problema es que el que toma... Empieza y no termina. Toma uno y ya no termina. Hasta que se le termina su bolsillo. Hasta que se vacía todo. Imagínate ayer. Llegué a mi oficina. Dije yo. Traje una computadora. No hay problema. Y resulta que no había traído ninguna computadora. Ahí sí me quedé jodido para hacer la transmisión. Y llegaste a ti a Costa. Sí. Por suerte. Porque cuando hasta Cristo seguro que ya hubo mucho tráfico. No. Yo desvíe por todo uno. Cuando conoce ya... Esa es la ventana. 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 Esa es la ventana que no cuando tengo estas eco. Hay un�to. No te va. Correcto. Por suerte. En suena de distancia. Oh. ¡Gracias! 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 Ya no pude darle el basurero ¿Por qué? Porque salía cada rato No pasaba, no pasaba Y en una de esas que estaba En la cocina Pasó seguro Y después cuando salió Y yo de mirar Ya recolectaron todas las cosas Y hay que mirar a ver cuándo pasa Y tenés que Tenés que comprar Sí, porque Ayer iba con mis pones Y esa siedra Que quedó amable Para este de acá Seguro hoy va a pasar Un poco de mantojo Y hay que venir a comprar ¡Gracias! 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 ¿ Cathy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!